Tu mañana Para quienes nos escuchan Michelle también es viceministra de la juventud Y antes de entrar en materia Michelle Hablar de tu candidatura a diputada Vamos a hablar un poco de política nacional Porque la temperatura Y la sensibilidad está a flor de piel De cara al 5 de julio Yo he visto algunas personas Celebrando con bizcocho Las encuestas galos Por el lado del PRM Y me gustaría saber cuál es tu lectura Del proceso después de la disrupción de Danilo Ayer en la campaña Mira pues realmente Yo creo que estamos en un proceso complejo Para empezar pues estamos Presentando primero que por primera vez Pues tendremos tres boletas electorales De los cuales la presidencial La senatorial y la congresual Al mismo tiempo pues tenemos un cambio De mano y enfrentando Una crisis pues del COVID-19 Sin lugar a dudas pues el presidente Danilo Medina ha demostrado Ser un líder y pues de que tiene Todas sus tropas y que sabe cómo enfilarlas De que el partido de la liberación dominicana Es una maquinaria electoral Porque aún en su peor momento Luego de la suspensión de febrero Mira cómo a pesar de que no todas las fuerzas aliadas Estaban compactadas en torno a todos sus candidatos A lo que era la parte municipal De regidores o alcaldes Mira cómo bailó pegado Si tú sumas la sumatoria de los aliados Y del PLD Pues inclusive la iguala o lo supera Lo que sí creo que pues el próximo 5 de julio Ya ley de Dijas Pues habrá que demostrar Con una maquinaria electoral Muchas veces vemos personas Ayer oviéramos un tema de Un joven emprendedor que hace cosas muy jocosas De cómo en Piantini Tal vez en la torre Que hay un mayor nivel de abstención Preferían a uno Pero no necesariamente se muestran a votar Y cómo en los minas Pues preferían a otro candidato Creo de que pues dentro de la complejidad del momento Habrá que demostrar con votos El pueblo dominicano pues también Que sea alzado Y sobre todo a la juventud A ellos les exhorta que vayan a votar Pero también De que vayamos a defender esos votos Porque si queremos ser guardianes Si queremos un proceso transparente Es que estemos ahí en las urnas Para saber Y que todos seamos veedores De realmente quién Va a ser el próximo presidente de la república Y las próximas autoridades Michelle Federico Castillo ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bueno, ¿cómo va tu candidatura? Cuéntame Con relación a esta situación Tú sabes que la política dominicana Es muy cálida Es muy cercana ¿Qué tú estás haciendo Para poder captar el voto De la circunscripción número uno? Bueno, Federico Tú sabes que pues Por más de seis años Hemos estado de cerca Con nuestra gente Trabajando Para hacer pues Las ciudades y las comunidades Que sean más seguras y gustas Donde podamos tener De la mano del emprendimiento Pues oportunidades En especial Para los jóvenes y mujeres Para que estos puedan transformar Sus vidas Y hacer realidad sus sueños En este proceso Pues del COVID-19 Esta no ha sido la excepción Hemos estado constantemente Con jornadas de desinfección Entrega de alimentos Pues llevando el mensaje De esperanza Que se higiene A toda la población Pero también apoyando A los emprendedores Lanzamos pues Una plataforma de asesoría En línea gratuita Que se llama Esperancita Donde tenemos el apoyo De jóvenes emprendedores Que de manera voluntaria Ofrecen asesoría A quienes los requieren En materia de psicología Medicina Finanzas personales Marketing Medicina general Entre otras áreas Pues que allí Pueden tener La cual pueden comunicarse A través del WhatsApp 829-745-0818 Y pues también Hemos estado compartiendo Herramientas A través de las redes sociales Live Una escuela laboral Que tenemos pues De manera en línea Desde nuestra página de internet Michelle Artis.deo Son parte de los grandes aportes Que hemos venido haciendo Para nuestros emprendedores Y la ciudadanía En este tiempo Con el firme compromiso Que lo tendremos siempre Michelle Nadia Andújar De este lado Hola Nadia ¿Cómo estás? Hemos visto Todas las propuestas Bueno O todo lo que se ha venido Haciendo a través Del Ministerio De la Juventud Para los jóvenes Capital Semilla Las Los miles de becas Y todo lo demás Pero Michelle Ortiz ¿Qué propone En materia de juventud Y sobre todo Trabajando directamente Desde un ministerio Que debe Pues regir Las políticas públicas Orientadas a este sector De la ciudadanía? Sí, claro Pues primero El Ministerio de la Juventud Como tú bien dices Debe de coordinar Y articular Las políticas públicas Que van en favor De la juventud En mi caso Tuve la oportunidad De hacerlo Y bueno Aunque estoy en licencia En lo que es Por el tema De la campaña electoral En materia de emprendimiento Lo primero que tenemos Que hacer Es reformar La ley 368-16 Que pues Margina y excluye A la juventud Porque hace un llamado A lo que es la mesa De mentalidad Y cultura emprendedora Para promover Una comunicación transversal De que podamos Pues saber Todas las instituciones Que articulan Tanto en la red Nacional de emprendimiento Como en el ecosistema Emprendedor Que pues permitan Avanzar a la juventud Y hay que primero Incluirla Segundo Creemos en el que Tenemos que fomentar Más el emprendimiento Y para eso Proponemos Que se transformen Las canchas y clubes En centros de formación Técnica comunitaria Que también sean Desarrollo cultural Y de emprendimiento Que haremos desde allí Capacitar Tanto en el deporte Como en la parte profesional Para poner el ojo De las empresas En el talento De las comunidades Y al mismo tiempo Disminuir la tasa De desempleo Y generar más empleos A través de emprendimientos Que podrán acceder A financiamiento Desde sus comunidades Porque van a tener Un banco de emprendimiento En esas canchas Michelle Manuel Cruz De este lado Michelle Era un gran placer Tenerte aquí con nosotros Michelle Quisiera preguntarte Michelle Tú que has sido Una banderada Junto con otros jóvenes De la participación De los jóvenes De las cuotas Del empoderamiento De los jóvenes En la política Me gustaría saber Tu opinión A propósito Independientemente De lo que pase Con tu candidatura El próximo día 5 ¿Qué te parece a ti Poder competir Con tantos jóvenes Valiosos Que se han integrado A la política Ahora en la circunstancia Número 1 Tantas propuestas Novedosas Que hay allí ¿Cómo tú valoras esto? Me hace sentir orgullosa De mi generación Y sobre todo Porque como tú bien dices Fui de las defensoras Que los jóvenes Participen en política Nos costó 18 años Tener una ley De partidos políticos 17 Para que se mencionara La palabra juventud Y que hoy Y que hoy Pues en una cuota Discriminatoriamente positiva Garantizó La participación De los jóvenes De la República Dominicana Dentro de lo que es La boleta electoral Eso no significa Que iremos A ganar todos Pero sí significa Que ya vamos avanzando Que se nos va respetando Se nos va valorando Nuestro trabajo El liderazgo Y la capacidad profesional Que tenemos nosotros Que es bueno ver Que muchos jóvenes Alzan su voz Que se suman A ser parte De lo que es La solución Que se suman A poder ir A aportar A nuestro país Nuestro garnito de arena Por supuesto Crear las transformaciones Necesarias Michelle Dentro de esos jóvenes Sobre todo En la circuncripción Uno Que están presentando Opciones En todos los partidos Tenemos muchos amigos En todos los partidos Y hay uno En particular Que queremos mucho Un joven Muy talentoso Pero que ayer Me ha sorprendido A mí El hermano Orlando Jorge Villegas Con un video No sé si lo has visto Diciéndole En una reunión A dirigentes Del PRM Que los empleos Del gobierno De Luis Abinader De la circuncripción Uno Lo va a manejar A él Y que por eso La gente tiene que votar Por él y por Luis Para garantizarle Todos los empleos De la UNO ¿Qué opinión Te merece a ti? Se parece al bizcocho De Fulcales Esa aseveración De un competidor Que bizcocho Que ha hecho cosas A diputados Oye pero que ridículo Fulcales Bueno yo te voy a decir Yo te voy a decir La verdad Yo creo que están Fuera un poquito De tono Porque realmente Pues yo creo que Primero habrán Seis diputados En la circunscripción Número uno Segundo Entiendo que él No es el único Candidato Que tiene pues La circunscripción Del Del frente De la bancada Opositora Y también pues Creo Que no sé Si es que él Tiene todo el dominio O es que el papá Será el jefe De todo ¿Verdad? Porque sí creo que Nosotros también Como generación Tenemos que demostrar Ser distintos Y bueno Y bueno creo que tal vez La emoción Del momento Le llenó Diríamos que las palabras Y que tal vez Entonces tal vez Por conseguir los adeptos Ahí se le fue un poquito La mano Bueno Michelle Pues quisiéramos ver Una última exhortación De Michelle Ortiz A la gente De la circunscripción Uno de por qué Debe votar Por Michelle Ortiz El próximo 5 de julio Bueno el próximo 5 de julio Te invito a ti A que asistas Con valentía Con firmeza Y con protección A que podamos ganar La batalla Al COVID-19 Que nosotros podamos Pues elegir Hacia donde vamos A seguir transformando Aportando al emprendimiento Aportar a la salud Para tener un hospital General y traumatológico Y sobre todas las cosas Que tengamos Una representación Digna Capacitada Y cercana a nosotros Este próximo 5 de julio Te invito a ti A que me des la oportunidad De ser tu diputada Por eso te invito A que marques En la casilla Del PLD Y sus fuerzas aliadas Por la número 6 Michelle tu diputada Bueno pues muchísimas gracias Un fuerte aplauso A Michelle Por haber estado con nosotros En Tu Mañana Tu Mañana Bye Cachicha